La empresa más grande del Perú Dati Producciones presenta En su gran retorno Al usadito de Chiquián Tengo miedo a tus caricias, tengo miedo Tengo miedo a creer en tus brazos, no caber Tengo miedo a tus caricias, tengo miedo Tengo miedo a caer en tus brazos otra vez El hijo que ahora tengo se parece mucho a ti No pregunta por tu nombre, pues Dios sí El hijo que ahora tengo se parece mucho a ti No pregunta por tu nombre, pues Dios sí ¿Qué puedo hacer? Este miedo me causa pánico Mi único consuelo es saber que el hijo que tengo se parece a ti Tengo miedo a tus caricias, tengo miedo Tengo miedo a ser engañada otra vez Tengo miedo a tus caricias, tengo miedo Tengo miedo a ser engañada otra vez El hijo que ahora tengo se parece mucho a ti No pregunta por tu nombre, pues Dios sí El hijo que ahora tengo se parece mucho a ti No pregunta por tu nombre, pues Dios sí Viviré solita porque tengo miedo Miedo a tus engaños, miedo a tus engaños que me hacen llorar Y ahí está mi gran amigo Manuelito González Y nos vamos a irca y huancadenica Sí o no, Pablo Segama, Soña Reginaldo Y los hermanos Edson, Luzven, Ruzcivil, Walter, Roger, Emerson, Segama, Reginaldo Lupe Cárdenas Y familia Cárdenas Álvarez Flavio y Marcelino Jaras Trujillo Willy Espíritu Ramírez Alejandro Alberto Cabones Por Cata Dani Producciones En el corazón del pueblo peruano